Sanca One La firmeza se detecta Por la libertad de los actos Es el roble de Guerrera Sanca One No me ha detenido su bola de chismes Si quieren que quieren que no se arme quieren que le pare que no se arme el bíceps sigo caminando pero no pienso ir no se han detenido su bola de chismes sigo caminando solo con los irme quieren que no se arme sigo caminando pero no pienso irme sigo caminando siempre con el estilo fino persiguiendo el sueño jugando contra el tino que hicieron frenarme pero no pueden conmigo firme con aquellos que siguen en mi camino vengo con el roble representando la baja en lo que la están pensando ya nos pasamos de lanza sacando el estilo que suena chingón de aquí no nos vamos es nuestro cantor sigan con su chingos que yo ando al millón escribiendo para otra colaboración ya quedaron fuera si tienen manera de rebasar nos ganamos la carrera somos los que estamos rompiendo barreras directo de tijos desde la frontera sigo a paso firme será hasta que muera y no pienso rendirme en que mucho les duela se junto la vieja con la nueva escuela si monro cabrón y el rolé de la red me han detenido su bola de chismes sigo caminando solo con los firmes quieren que quieren que quieren que no se arme sigo caminando pero no pienso irme no me ha detenido su bola de chismes si quieren que quieren que no se arme quieren que le pare que no se arme el biche sigo caminando pero no pienso irme desde morro me gusto el dinero huacas perras y jalal al fierro perro viejo conozco el terreno soy humilde también soy culero y si estas civilistas te damos suelo años en esto ya no me quejo se que nací que nací pa' esto y la competencia bajo el cemento y no se que me miran si lego me tiran se gasta mi nombre con pura saliva si brillo cabrón no conformo roll quieren comparar mi noxión me muevo entre lineas como una canción repleto de balas como una flor la clave es BL pago del miclon esto hagan con robin esto se jodió un kraken y kraken no creo que me echaque tus putos delirios cuando a nada hace pero como ronca que tienes el bate así por la trasera cuando ya esta peda me gusta que tiren que se melocinen que crean sus bolaches como la nastacha es otra princesa que no tiene casa un sueño wajiru tu pinche castillo tan solo con rima yo se que tu mio tu estas con los tiros yo estoy con los mio si el firme es el firme ya esta comprobado no eres confeta el chica esta por un lado si quieren que quieren que no se arme quieren que le pare que no se arme el bici sigo caminando pero no pienso irme me han detenido su bola de chisme sigo caminando solo con los firmes quieren que quieren que no se arme sigo caminando pero no pienso irme sigo caminando pero no pienso irme Quieren que le pare que no se arme el business Sigo caminando pero no pienso irme Casi explotan las tornas pero ahí quedó Gracias por ver el video